Vamos con el arreglo, Jardín Constanza, eso es Anturio, esa flor roja, Anturio, esa flor roja que tú ves ahí, el Anturio es la familia de las rosas, Mircio, Mircio está ahí, Mircio, de qué familia es la tuya, auxilio Mircio, de la Yautía, 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 yo tengo dos, señores, aquí hay dos científicos hoy, no sos verdad, y mira esta que está aquí, nunca, esa que está ahí, ¿qué tú crees que es esa? No, no sé, no sé, no sé. Espiga de caña, mi hermano, caña brava, caña, son para adornar, y tiene también espiga, no, la espiga de caña no está ahí, porque tú no hagas ello, no hagas ello, espiga de caña no está ahí, ahí no está, de claveles, ¿eh? Las rosas de la cerámica.